Bienvenidos al podcast de actualidad del día 22 de julio del año 2024. Vox, la formación de Santiago Abascal, ha conseguido que Sánchez sea llamado por el juez peinado a declarar. También aparece el Ayuntamiento de Madrid en los pagos a Barrabés, el socio de Begoña. Tenemos que hablar también de las amenazas del PSOE a la justicia, de cómo Sánchez ha llegado a un acuerdo con un bilduetarra para su ley de medios, su ley de censura en aras de defender la libertad de expresión. Ya sabemos que si Sánchez dice arriba quiere decir abajo. Tenemos que hablar también de economía y hablaremos en política internacional de Joe Biden, que no va a continuar, y de su posible sustituta, Kamala Harris. El juez del caso, Begoña Gómez, cita a declarar a Pedro Sánchez tras aceptar la petición de Vox. Recordad que Sánchez consideró inadmisible que por la Gürtel fuese llamado a declarar Mariano Rajoy. Ahora, a quien han llamado a declarar es a él. También hay que señalar que mientras el Partido Popular le regala al Consejo General, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional al PSOE, Vox está personado como acusación popular en la causa contra Begoña y ha logrado que Sánchez se haya llamado a declarar. También cabe resaltar que Barrabés anunció que de las ocho reuniones que mantuvo en Moncloa con Begoña, en dos se hallaba el propio Pedro Sánchez. El juez que investiga, Begoña, ha citado a declarar al presidente del gobierno, Sánchez, en calidad de testigo, el próximo 30 de julio a las 11 horas. También decir que, por ser pareja de, puede negarse a declarar. La prueba testifical se practicará en la Moncloa, hasta donde se desplazará al titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid. Y cabe recalcar también que, en cambio, Mariano Rajoy se tuvo que personar en la audiencia de Madrid y con Sánchez van a tener la consideración de que sea el juez el que se desplace a Moncloa. El magistrado acepta así la petición de Vox y anuncia que será él quien se desplace a la Moncloa para tomarle declaración. Tras explicar que esté investigando posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción, considera que es conveniente, útil y pertinente tomar declaración al esposo de la investigada. Cabe resaltar también que el máximo responsable de los poderes públicos, incluyendo los fondos públicos, que Begoña Gómez, como captadora de fondos, así se presentaba y aconseguía, es Pedro Sánchez. Es decir, ella consigue fondos que dependen como último representante o como máximo representante de su marido. Esto obviamente, pues, no es elegante, independientemente de si es delito o no, que lo tendrá que decidir el juez. Esta decisión del juez se produce después de que Begoña, esposa del presidente, ejerciera su derecho a no declarar. En su comunicado, peinado indica que el delito de tráfico de influencias, por el cual está siendo investigada Gómez, incluye la modalidad de encadena. Por esta razón, el juez considera conveniente, útil y pertinente tomar declaración a Sánchez. Dentro de la investigación, la declaración de Barrabés ha sido fundamental. Durante el testimonio, Barrabés afirmó haberse reunido en varias ocasiones en Moncloa, Comegoña, algunas veces en presencia de Pedro Sánchez. Por su parte, Abascal, a colación de esto, Abascal tras la citación a declarar a Sánchez gracias a Vox, nosotros cumplimos. Luego hablaremos de Martínez Almeida. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reaccionado a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar a declarar como testigo a Pedro Sánchez. Sánchez es citado a declarar por el juez, dice Abascal, a petición de la acusación popular liderada por Vox. Aunque casi la totalidad de los medios de comunicación lo oculten, Vox lo anunció en la tribuna del Congreso el 17 de julio y lo solicitó al juez por escrito el 19. Siempre hemos dicho que haremos todo aquello que esté en nuestra mano y que utilizaremos todos los recursos disponibles para poner fin al gobierno más corrupto de la historia. Vox cumple. Lamentablemente, pues desde 13TV y demás terminales mediáticas del Partido Popular, será el PP a quien le concedan esta medalla, pese a que el PP no aprovechó su mayoría en el Senado para facilitar que Begoña dé explicaciones en la Cámara de todo lo que está haciendo. Podían haberlo hecho, igual que podían haber frenado la amnistía, no lo hicieron. Cuando Sánchez pidió la dimisión de Rajoy por declarar como testigo, quizá Pedro Sánchez, en el día en el que el juez Peinado le ha citado como testigo, se está acordando de la declaración que leyó ante los medios el día que fue otro presidente el que tuvo que declarar. El pasado 26 de julio de 2017, siete años antes de lo que él hará Sánchez, Rajoy acudió a declarar a la Audiencia Nacional en el marco de la trama Gürtel. En otro orden de cosas, el Ayuntamiento Alcobendas del Partido Popular adjudica un contrato de 200.000 euros a la empresa de Barrabés en plena imputación por el caso Begoña Gómez. Esto se sabe pocos días después de que Almeida admitiera que el Ayuntamiento firmó una carta de recomendación a favor de Barrabés. De alguna forma, todo esto viene a explicar por qué el PP no está demasiado interesado en investigar la corrupción del PSOE. Esto mismo pasó con la trama de la compra-venta de material sanitario, la trama-coldo del caso PSOE, donde el PP tampoco sacó todo el petróleo que podía haber sacado de uno de los mayores casos de corrupción, no tanto por el monto, sino por el momento. Mientras no estarían encerrados y la gente moría, pues se estaban lucrando con comisiones en la compra de material sanitario. Vemos también que en Alcobendas se adjudicaron contratos a Barrabés. Innovanés, dirigida por Barrabés, ha sido adjudicataria de un contrato valorado en 200.000 euros por el Ayuntamiento de Alcobendas. También recordad que, tanto en la organización de Pepiño Blanco como en la Fundación Tomillo, políticos del bipartidismo se van colocando. La de Pepiño Blanco creo que se llamaba Acento. La financian con fondos de los municipios en las que gobiernan, tanto el PP como el PSOE, y cuando se tienen que retirar porque tienen que dejar un cargo o porque pierden unas elecciones, se van colocando ahí. Igual que se colocan en las puertas giratorias de las multinacionales del IBEX. Esto obviamente es una canallada y explica también la podredumbre institucional que tenemos y cómo hay una suerte de ley de hierro en las oligarquías donde deciden protegerse, mantenerse en el poder, perpetuarse, acaparar del poder. Y esto pues es malísimo para nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho. Ese mismo día, el juez al cargo del caso cambió el estatus de Barrabés de testigo investigado, citándolo a comparecer el próximo 29. Barrabés, que fue nombrado miembro independiente del Consejo de Administración de Santander, también ha sido parte del profesorado de la Complutense en el máster dirigido por Begoña. A finales de diciembre pasado, el Ayuntamiento de Alcomendas lanzó un concurso cuyo objetivo es apoyar el ecosistema emprendedor y en este proyecto pues la adjudicación, como vemos, pues fue para Barrabés. Dos empresas de Barrabés lograron 4,7 millones del ICO el año de las cartas de recomendación de Begoña Gómez. El ICO recordad que es los préstamos que daban. La información que sigue llegando al juzgado del juez peinado amplía los detalles sobre las empresas de Barrabés. Fue también el hombre que puso los locales para el nacimiento de Guacalúa, la sociedad impulsada por la Organización Mundial del Turismo a la que Sánchez, por cierto, cedió durante creo que 75 años edificios públicos españoles y bueno, era quien se encargaba de financiar la actividad del Africa Center de Begoña Gómez. Fue también beneficiado por un total de 4,754 millones en ayudas a las dos principales empresas de Barrabés. Lluvia de ayudas notable, pues así cualquiera se hace millonario. Hay que recordar que estas ayudas no pueden ser reclamadas efectos de investigación por la Fiscalía Europea, ya que dependen del Instituto de Crédito Oficial. Y en otro orden de cosas, la llamada al rector de la complutencia al sumero 2 tienes que hacer una cátedra para la mujer del presidente. Y aquí vemos claramente ante estas declaraciones que la razón por la cual, que esto pues tampoco hay que ser un genio para saberlo, se financiaba y se potenciaba la actividad de Begoña era precisamente por el hecho de ser la pareja de Sánchez. No es que se trate de una mujer emprendedora con hambre de invertir y de emprender. No, no. Es que es la mujer del presidente. Ya está. El rector de la Universidad Complutense, Goyache, llamó por teléfono al vicerrector para trasladarle el siguiente encargo. Tienes que hacer una cátedra para la mujer del presidente del gobierno. Este viernes comparecieron como testigos ante el titular del juzgado de instrucción número 41 el vicerrector José María Coello de Portugal y su predecesor Juan Carlos Doadrio. Previamente la propia Begoña se acogía a su derecho a no declarar, que tiene derecho pero queda poco transparente y poco elegante que no lo hiciera. Fuentes jurídicas aseguran que las declaraciones de los vicerrectores corroboran el demoledor informe de la Complutense. El ex vicerrector Juan Carlos Doadrio desveló en sede judicial que a finales de septiembre recibió una llamada del rector Joaquín Goyache en la que comunicó que tenía que hacer una cátedra para la mujer del presidente. Recordaros que Goyache también se reunía en Moncloa con Begoña y que un mes antes de que se creara la cátedra ya estaba publicitándola de igual manera que Begoña la había registrado cuatro meses antes con lo cual obviamente esto es un circo es burdo está mal hecho todo es lo que es y esto es defender lo indefendible ya sabemos que Begoña no tenía titulación homologable que tomaba fondos de la Complutense para su página web toda una suerte de canalladas que son muy difíciles de vender y además por ser la mujer de quien es. Las mismas fuentes consultadas apuntan a que el ex vicerrector de la Complutense aseguró además al juez disponer de mensajes intercambiados y le ofreció el whatsapp que le señalaba directamente. Por su parte el actual vicerrector declaró en sede judicial no haber localizado el expediente de idoneidad de Begoña Gómez bueno porque era la mujer de Sánchez y ya está había personas mucho más válidas en caso de que ese máster fuera necesario. Nuevas diligencias e imputaciones y testificales las mismas fuentes consultadas por este diario concluían que la declaración de ambos vicerrectores fue esclarecedora los dos negaron tener competencias en relación a las tres facturas por valor superior a 100.000 euros también os recuerdo que Begoña se iba a comer a restaurantes japoneses y de menús de degustación porque tiene el pico muy fino a costa de la complutense esto pues es otra más cabe destacar que el propio viernes se conocía que Peinado acordó cambiar la condición de testigo investigado de barravés software campañas de promoción estos son los pliegos que la UCM permitió firmar a Begoña sin estar habilitada Begoña se enfrenta a una nueva acusación por un presunto delito de intrusismo profesional por cierto también se la podría investigar por malversación y ojalá que el juez lo haga por disponer de fondos de la complutense para cuestiones de su interés personal como puede ser la página web esta nueva línea de investigación se refiere a un pliego técnico que firmó el 25 de julio de 2023 y que fue el pistoletazo de salida del contrato para desarrollar los últimos detalles del software total 60.000 euros este es uno de los tres contratos sobre los que la UCM plantea dudas la ampliación de la denuncia se centra en que Gómez firmó un pliego técnico para desarrollar el software software que registró ella pero bueno se paga lo pagan los demás y lo registra ella en fin más allá del intrusismo este modus operandi puede tener un recorrido penal en la esfera de malversación que es a lo que apuntaba yo antes y apuntar también a responsabilidad de la UCM y sí porque Goyache tiene a ver aquí Begoña pues ojalá sea condenada pero es que tienen que pagar todos Goyache Barrabés todos los que tengan que ver no basta con entregamos la cabeza de Begoña oye si hay más responsables que paguen todos evidentemente lo más mediático es Begoña eso está claro vuelvo a repetir por ser la pareja de quien es el 25 de julio dos días después de las elecciones generales con Sánchez en funciones y una escena política de máxima incertidumbre Begoña Gómez firmó el pliego técnico de una licitación de la UCM de la Complutense que la mujer del presidente rubricara con su firma electrónica un pliego de una licitación ha causado sorpresa y alarma las cátedras no tienen personalidad jurídica propia y no pueden contratar debe hacerlo el rectorado este contrato pues como veíamos 60.000 euros por otra parte el PSOE está amenazando a peinado el Poder Judicial tiene herramientas para actuar si se sobrepasa ¿por qué? pues porque Feijó que es un genio estratega a la altura de Casado le ha regalado el Consejo General del Poder Judicial a Sánchez previamente Casado le entregó al Tribunal Constitucional para que Sánchez desautorice a los jueces indultando a los SERE como estábamos viendo el presidente del gobierno Sanchinflas ha sido citado a declarar como testigo como veíamos antes y Esther Peña portavoz del PSOE ha afirmado que Begoña está sufriendo indefensión que el caso es una causa general contra ella algo que no permite la legislación española mentira está muy claro por qué investigan a Begoña y afirma pues eso que si se sobrepasa a juez peinado que van a emplear el Consejo General del Poder Judicial contra él todo esto gracias a que el PP le regale el Consejo General del Poder Judicial el PP es ese puntal que impide que el PSOE caiga lamentablemente luego en elecciones usarán todas las terminales mediáticas con Federico Jiménez los Santos a la cabeza pero también los Antonio Naranjo los los Espósito los Alsina los Herrera para apelar al voto útil e intentar pues cambiar todo para que nada cambie continuar con este continuismo valga la redundancia en el cual PP y PSOE se alternan en el poder sin ser demasiado mordaces el uno con el otro jugando eso sí a que son oposición cuando no es verdad Vox pide a los medios y a las instituciones que ofrezcan la nacionalidad de los delincuentes el grupo parlamentario Vox ha registrado en el Congreso una proposición no de ley sobre el incremento de la inmigración en los últimos meses que incluye una batería de medidas y entre ellas garantizar la transparencia tanto en los medios de comunicación como la información de las administraciones de los datos sobre la autoria y nacionalidad de los crímenes cometidos por inmigrantes ilegales sabemos que hay una correlación porque hay factores que influyen como la renta el sexo y la edad y justamente estamos importando a gente que no tiene recursos que son hombres y que son jóvenes con lo cual aparte sumado a la incapacidad de incorporarse al mercado laboral que no respeta nuestra legislación y que provienen de culturas muy diferentes pues tienes el caldo de cultivo perfecto para que se incremente la criminalidad de la mano de la inmigración ilegal que insisto es que al margen de que no guardas relación que sí la guarda hay que entrar tocando la puerta hay que entrar con los papeles en regla y esto hay que cortarlo de raíz con devoluciones en caliente Sánchez comienza a negociar el plan de regeneración con un proletarra que apoyó al multiasesino yosu ternera el gobierno inicia hoy lunes con bildu la ronda de contactos para el plan de regeneración democrática sí morón donde los haya esto es un atentado contra la democracia y los interlocutores serán Feliz Bolaños Ernest Urtasun y en representación de de bildu pues irá Gorka el ejabarrieta que es este hombre que defendió a yosu ternera así como Merche Aizpurua que llevaba el diario Gara el diario proletarra Gorka es uno de los encargados por bildu el senador integró la representación de bildu que cerró el apoyo de investidura a Sánchez como señalan las informaciones pues este se fue a París a arropar a yosu ternera un asesino multirincidente un multiasesino esto es vergonzoso y bueno demuestra también que la línea que separa PSOE de sus socios hace mucho tiempo que desapareció Sánchez despuso el miércoles pues las líneas maestras para su plan de regeneración que es dar un golpe de estado tampoco vamos a andarnos con eufemismos vamos a hablar ahora de economía y después pasamos a política internacional hablaremos de Joe Biden y de Kamala Harris los empresarios alertan de que el PIB per cápita ha perdido con Sánchez lo avanzado con Rajoy no se podía saber tú intervienes en el mercado y mágicamente la economía decrece qué raro que esto que siempre pasa haya vuelto a ocurrir el Instituto de Estudios Económicos habla de la pérdida de la convergencia real con Europa en términos de PIB per cápita claro que raro suben los impuestos y el PIB per cápita cae el comportamiento es sensiblemente diferencial en la primera parte frente al segundo lustro y como podemos apreciar pues el aumento del PIB per cápita notablemente pues fue más intenso desde el 2013 al 2018 pero en 2018 llega Sánchez quien es el lapso de tiempo pues el PIB per cápita ha retrocedido eso es lo que tiene subirle los impuestos a la gente ¿no? e intervenir en el mercado laboral destruyendo la riqueza la brecha del PIB per cápita con la Unión Europea pues ha aumentado como podemos ver y el frenazo a la reducción de la jornada laboral desnuda la soledad de Yolanda Díaz pues otra medida intervencionista que va en contra de la productividad las prisas de Yolanda Díaz para dejar solventada la reducción de la jornada se ha desvanecido la vicepresidenta ya no tiene plazos Yolanda Díaz está sola y lo sabe es uno de los comentarios más repetidos entre las paredes del Salón Real del Hotel Mandarín Oriental al constatar perdón que una de sus banderas estrella se ha estrellado y en Política Internacional las primeras encuestas publicadas tras el retiro de Biden muestran que Trump también derrotaría a Kamala Harris en un momento de lucidez el presidente Joe Biden aceptó que su administración se desplomaba Biden en su carta de renuncia ha propuesto a la vicepresidenta Kamala Harris Kamala Harris que un día es comunista el otro socialdemócrata un día es de la India y el otro africana pensaréis que estoy ironizando no no ella lo ha dicho ella se ha pronunciado de todas las sensibilidades políticas unos días como radical otros como moderada unos días dice que es india de la India otros días dice que es aforo jamaicana según le convenga es una persona mentirosa una mitómana que hace que a su lado Pedro Sánchez sea un aprendiza mentiroso de acuerdo con una encuesta John Goff para la CBS Trangana por tres puntos a Kamala Harris Biden el fin de una carrera política todos sabíamos que Biden no está en condiciones de ejercer la presidencia tras superar el ecuador de su mandato comenzó a resultar evidente que su capacidad disminuía de manera alarmante lo lógico hubiera sido que lo apartaran no lo hicieron jugaron unas auténticas primarias trataron de repetir la operación las primarias resultaron un paseo pero Biden fue dejando muestras de pues que no está bien el momento culmen fue el cara a cara con Trump donde toda la ciudadanía constató que ya no estaba en condiciones la sucesión bueno pues suena Kamala Harris también podría ir Michelle Obama esperemos que no que vaya Kamala Harris y bueno tras la convención republicana el tandem Trump-Baines juega con todo a su favor y sobre todo después del intento de magnicidio contra Donald Trump con esta noticia acabamos el podcast de hoy día 22 de julio y muchísimas gracias a todos por verme un saludo la la